Ella me modela Guilla, me baila Guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien Guilla Ella me modela Guilla, me baila Guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien Guilla Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado Aprende, 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 aprende Pégame ese John de Hayabusa, a Perusa tu mirada contigo se cruza Rojo interior ella ya no usa, se emborracha y se quita la blusa Me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta Linda de noche, linda cuando se levanta debajo de la manta Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado Se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve, que te vuelva loca bailando conmigo, nena, yo lo sé, yo lo sé. Se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve, que te vuelva loca bailando conmigo, nena, yo lo sé, yo lo sé. Se le ve de lejito el tani, con antica de los armani, matando en el party, con mi música ella mueve el purani. Se le ve, 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 se le ve bien apretado, bien pegado, 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 ella lo baila pegado, 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 y el mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Ella me modela guillá, me baila guillá, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá, bien maquillá, me desoriento cuando ella me toca ahí, Ella me modela guillá, me baila guillá, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá, bien maquillá, me desoriento cuando ella me toca ahí. Arriba, 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 ¡Los tiros! Nuevamente, el nuevo dinámico haciendo historia. Apunta a otro palo, Juan Mili, en el libro de Guinness. El Capitán Yandere, sociedad con doble U. Los vaqueros, la sociedad, el dinero. Arriba, arriba, arriba. Oye, una organización creada sin fin del umbro, controlando las pasas y las avenidas,atha eté el medio bacalao. ¡Alecí, rico de taxi! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Oye, Roos, ni volviendo a no ser elemento como nosotros dos. Oye Lalo, oye Lalo, acuérdate que a cada cerdito Que quieras una unidad, arriba, atentamente, doble arriba Con Yandel